Llega la escena, nena el poeta de electrocena Llega el hardcore con la voz mejor, soltando pura crema en nuevo león La ciudad que está desierta y los infinitos más copetas Pa' dejar tu boca abierta Hago oferta, tu sucia rima incierta Lárgate, aquí no funciona tu puta alerta Es que estoy harto de que tienen mucha escuela Rapias no es como la droga que te pasas por la abuela Críticas por lo que digo y lo sostengo Si mis palabras fueran dinero en tu crew la mantengo Les gusta el ego, rapias quieren 40 Tomen mi canción por locación y disfrútala en tu mente Me decían hasta la muerte Tienen indirectas hacia mi y solo les deseo suerte El panorama está muy gris Dejar de estudiar por mejorar el rap de mi país Prende el cigarro, llego un mar de versos a mi cerebro Pensamiento enfermo, loco, tocado con toque obsceno Sueno vuelo, pego trueno, quemo tu flow en mi bacha Habrán cancha que la amada faca viene a ser machaca Vayas donde vayas, fallas, hallas, nos ves y te callas Ya has pasado la raya, canalla, vente a la batalla Tira la toalla, acaba la rima, que reviente la bocina Cínica, adictiva, enfila tu clica y manos arriba La lírica está posida, ida en mi satiramenta Quieras o no quieras, me verás fuera de lo elemental En las retas el cementa por follarme con tricates Antes que hables, tras las bases, piensas en algo interesante Por tener la voz cagante, no tienes estilo propio Dicen los blacks A tu madre, entre sus trompas te falo Tira tu rollo, que no te escucho Escóndete entre los tuyos textos Pa' lanzar al cielo y tu estereo, tenemos muchos Te rojo la cara, disparo la bala ¿Por qué no nos paran? Aquí tú te caes y no quieres fallar Mi equipo cabrón, te mata la chingada Llega la mada faca, crucifín récord para arriba La envidia que me tienes me alimenta día a día Ya somos la pinche mada faca El blajito para atacar a todo tu track Tic tac, tu tiempo cabrón se está terminando Jugando con tu click y de risa me ando cagando Ando donde quiero porque puedo y lo deseo De este juego no me tumbas, calla ese palabreo Y veo que tú no puedes y ya lo creo Lo han intentado otros y verás nunca culeo Que me ves, que te crees pendejo, bésame los pies Sin fin récord pa' tu gente y también para tu mujer Es un placer deleitarte tus oídos Igual como es un deber sacar este buen sonido Yo, sacar este buen sonido Sin fin récord, ese black, el soner y el dart Yo 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 Gracias.